A inicios del siglo XIX, la población urbana apenas representaba el 3% del total mundial. Hoy supera el 54% de la población y para 2030 aumentará hasta un 60%, y se espera que para 2050 otros 2.500 millones de personas se trasladen a estas zonas. Este rápido crecimiento urbano está dejando a sus habitantes cada vez más indefensos a los efectos del cambio climático, según un nuevo reporte de las Naciones Unidas. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas ha lanzado un documento que prevé que el 68% de la población vivirá en zonas urbanas de cara al 2050. La causa reside en que parte de la población mundial desplazará su lugar de residencia de las áreas rurales a la urbana. La población urbana ha aumentado de manera exponencial desde 751 millones en 1950 a 4.200 millones en 2018, y continuará con esa tendencia. Según el informe, el crecimiento previsto estará altamente concentrado. El 90% tendrá lugar en los países de África y Asia, y tan solo India, China y Nigeria representarán el 35% con 416 millones, 255 millones y 189 millones de habitantes respectivamente. Actualmente las áreas más urbanizadas son América del Norte, 82% de población urbana, América Latina y el Caribe, 81%, Europa, 74%, Oceanía, 38%. Estos fenómenos ponen además en riesgo el desarrollo sostenible de estos territorios, y es por ello que numerosas ciudades ya están actuando para fortalecer su resiliencia ante el cambio climático. Una de las consecuencias es que el número de megaciudades, aquellas que superan los 10 millones de habitantes, se multiplicará, y ese concepto sustituirá poco a poco al de gran ciudad. No sabemos si en el futuro los coches sobrevolarán el cielo, una de las obsesiones de la ciencia ficción, pero lo que sí sabemos es que algunos gobiernos han comenzado a planificar las ciudades, y otros en vida de desarrollo, que el caso de Latinoamérica han optado por masificar el transporte, ya sea trenes, buses o por teleféricos. Según una publicación del BID, donde por primera vez se estiman los costos generados por la congestión en 10 de las áreas metropolitanas más importantes de América Latina y el Caribe, la capital chilena presentó una demora agregada de 194 millones de horas en 2019, lo que lo ubicó como la séptima ciudad de mayor congestión. Esto se traduce en que cada habitante perdió en promedio 29 horas. Desde el punto de vista monetario, en 2019 los costos de la congestión en Santiago fueron superiores a 1.000 millones de dólares, cerca de 3 millones de dólares por día en promedio, equivalente al 1% del PBI de la ciudad. Santiago se ubicó como la segunda ciudad a mayor costo de la congestión, tanto por persona como por viajero, ascendiendo a 156 y 409 dólares. Este último es equivalente al 5% del ingreso laboral mediano anual de los santiaguinos. Mientras la capital peruana se ubicó como la tercera ciudad de mayor congestión agregada, con una pérdida total de 384.000 millones de horas para 2019, Lima registró la segunda mayor demora por persona, 36 horas, y la segunda mayor demora por usuario de vehículo privado, 148 horas, siendo superado solo por Montevideo en el primer indicador y Bogotá en el segundo. En 2019, el costo de la congestión alcanzó los 582 millones de dólares, ascendiendo a casi 1,6 millón diarios. La pérdida por viajero en la capital peruana fue de 224 dólares, lo que representa el 5% del ingreso laboral mediano de los habitantes de la ciudad. Los números entre ambas capitales son algo similares, aunque el área geográfica, así como la demografía, son distintas. Santiago de Chile es la ciudad más importante de la República de Chile, y es a su vez la capital del país. La zona que rodea la capital chilena es denominada el Gran Santiago, y que a su vez conforma la capital de la región metropolitana de Santiago. Se extiende geográficamente sobre el Valle de Santiago, y se emplaza a 100 kilómetros de la costa del Océano Pacífico, por un lado, y por el otro, rodeada por la cordillera de los Andes. Este río separa comunas y riega extensiones agrícolas aledañas a la capital. No obstante, el río más importante para Santiago es el Mapocho, que es a su vez el principal afluente del río Maipo, y que atraviesa toda la ciudad capital. El clima de Santiago de Chile es templado, con precipitaciones y estación seca prolongada. En invierno austral, de junio a agosto, se concentra el 80% de las lluvias. Su cota de nieve se aproxima a los 1.800 metros sobre el nivel del mar en invierno, y pocas veces baja hacia 1.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que no suele tener nevadas. Las temperaturas varían de 20 grados centígrados en enero a 8 grados centígrados en julio. En el verano hace calor, y las temperaturas rondan a los 32 grados centígrados, aunque en las noches bajan. En otoño e invierno, la temperatura tiende a descender a 10 grados centígrados, y la mínima baja de los 3 grados centígrados o hasta 6 grados centígrados. Por otra parte, Santiago de Chile está dividida políticamente en 26 comunas íntegras, y 11 en forma parcial, comprendiendo una totalidad de 5 millones y medio de habitantes en un territorio de 641,4 kilómetros cuadrados. Santiago contaba en 2017 con una población de 6.257.516 habitantes, lo que equivalía al 35,6% de la población total del país. Santiago es la séptima área metropolitana más poblada de Hispanoamérica, también la séptima ciudad más habitada de América Latina y del hemisferio sur, y, según algunas estimaciones, una de las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. Pero aquí no estamos para hablar de geografía o demografía, sino de los medios de transporte existentes y futuros proyectos. Santiago de Chile está convencido que la única manera de reducir el tráfico vehicular es a través de trenes. De manera que década tras década han emprendido en construir trenes subterráneos, aunque también está el Transantiago, un sistema que unifica el metro y micros de Santiago. Fue implementado para mejorar el traslado de los usuarios, haciéndolo más corto. Sin embargo, en la actualidad, su uso no es para transportar pasajeros a largas distancias. Por el momento se anunció el ingreso de 1.600 buses nuevos, así lo señaló René Espinosa, gerente general de Fundación Transurbano, quien explicó que esto tendrá un impacto positivo en la calidad del servicio. Pero todo lo contrario ocurre con el metro de Santiago. El metro de Santiago es el ferrocarril metropolitano cuya red cubre parte de la capital de la República de Chile. Este sistema de transporte es administrado por la empresa de capitales estatales Metro S.A. A través de él se transportan diariamente alrededor de 2.600.000 pasajeros. Esta cifra significa un aumento de más de un millón de pasajeros diarios, en comparación a cifras previas al 2007, cuando se puso en marcha el Plan Transantiago, en el cual el metro de Santiago cumple un papel articulador en el sistema de transporte público de la ciudad. Su récord histórico de afluencia, 2.951.962, tuvo lugar el 3 de mayo de 2019. Durante el 2018, transportó un total récord de más de 712 millones de pasajeros. Para que se haga una idea, en 2012, el metro de Santiago obtuvo el Premio Internacional Achievement Award por la estructura de los techos de cuatro estaciones del sistema. Las estaciones Laguna Sur, Las Parcelas, Monte Tabor y Del Sol de la línea 5 del metro destacaron en dos categorías Award of Excellence y Outsiding Achievement Award en la especialidad de telas y fueron seleccionadas entre más de 380 obras de 16 países. Por la complejidad, el diseño, mano de obra, la singularidad y la función de la obra. En 2020, Metro fue premiado en la categoría especial por su sobresaliente labor en el transporte metropolitano. Con 140 kilómetros de red, la extraordinaria capacidad de gestión para recuperar en tiempo récord la infraestructura dañada durante los hechos de violencia ocurridos en octubre de 2019 y por las medidas preventivas dispuestas para enfrentar la crisis sanitaria, destacando la constante sanitización de sus dependencias y la implementación de la campaña que promueve el autocuidado de sus pasajeros. Agradecemos este reconocimiento que refleja la capacidad de adaptación que tuvo Metro durante este último año para aprender nuevas formas de trabajo e incorporar nuevos protocolos. Todo esto sumado al gran trabajo realizado por nuestros equipos que con mucho esfuerzo lograron recuperar las estaciones para los vecinos y comunidades. Junto con ello, nos ponen muy contentos que se destaque la intensa labor que seguimos efectuando para enfrentar e intentar prevenir los contagios en toda la red, señaló Louis de Grange, presidente del directorio de Metro. Actualmente, el Metro de Santiago cuenta con siete líneas operativas. Línea 1 del Metro de Santiago Es la más antigua de las siete líneas que conforman el ferrocarril metropolitano de la capital de Chile. Su primer tramo de 8,2 kilómetros fue inaugurado el 15 de septiembre de 1975 entre las estaciones de San Pablo y La Moneda, siendo extendido posteriormente hacia el oriente en 3,2 kilómetros hasta la estación Salvador el 31 de marzo de 1977. Una nueva extensión de 4,5 kilómetros fue inaugurada el 22 de agosto de 1980, uniendo a Salvador con Escuela Militar. El 7 de enero de 2010 se inauguró una nueva extensión, comprende desde Escuela Militar hasta Los Dominicos, agregando tres nuevas estaciones y cuatro kilómetros de recorrido a la red. Actualmente, línea 27 estaciones a lo largo de sus 20,4 kilómetros construidos en cinco comunas, casi en su totalidad de forma subterránea. Ubicada principalmente a lo largo del eje formado por la Alameda del Libertador Bernardo O'Higgins y su continuación Providencia a Poquindo, la línea 1 es la principal línea y más utilizada de todas las que forman el metro, realizando una función articuladora de toda la red. Se interconecta con la línea 2 en la estación Los Héroes, con la línea 3 en la estación Universal de Chile, con la línea 4 en la estación Tobalaba, con la línea 5 en las estaciones San Pablo y Baquedano, y con línea 6 en la estación Los Leones. Asimismo, hará lo propio con la futura línea 7, línea 8 y línea 9, en las estaciones Baquedano y Pedro de Valdivia, Los Leones y Santa Lucía, respectivamente, a partir de 2026 y 2027. El color distintivo es el rojo. Durante el estallido social del 2019, esta línea fue objetivo de constantes protestas y evasiones masivas. Los efectos de las protestas y ataques a las estaciones fueron tan graves que la línea permaneció cerrada al público durante el 19 y 20 de octubre. Asimismo, era la primera vez desde la inauguración de la red que el servicio interrumpía totalmente sus funciones. Finalmente, la línea 1 volvió a estar operativa en su totalidad el 25 de julio de 2020, con la reapertura de las estaciones San Pablo y Neptuno. Línea 2 del Metro de Santiago Su primer tramo de 4,9 kilómetros entre las estaciones Los Héroes y Franklin fue inaugurado el 31 de marzo de 1978, siendo complementado con la extensión de 4,8 kilómetros al sur desde Franklin hasta el Lobo Valle, inaugurada el 21 de diciembre de 1978. El 25 de julio de 1986 fue inaugurada la extensión hasta Santa Ana y el 15 de septiembre de 1987 fue abierta la estación Puente Calcanto. La línea continuó con su extensión hacia el norte, luego de la apertura de sucesivos tramos entre el 2004 y 2006, hasta llegar a la estación Vespucio Norte y hacia el sur, con la inauguración en el 2004 del tramo desde el Lobo Valle hasta la Cisterna. Actualmente tiene 22 estaciones y 20,7 kilómetros construidos en 5 comunas. Está conectada con la línea 1 en la estación Los Héroes, con la línea 4A en la estación La Cisterna, con la línea 5 en la estación Santana, con la línea 6 en la estación Franklin, con la línea 3 y con la futura línea 7 en la estación Puente Calcanto. Su color distintivo es el amarillo. A diferencia de la línea 1, la línea 2 tiene un carácter más residencial, conectando los barrios habitacionales del norte y centro sur de la ciudad con el centro de esta. A lo largo de esta línea se realizan el 18% de los viajes realizados en Metro de Santiago. Durante el estallido social de 2019, la red sufrió distintos disturbios en sus estaciones. Producto de ello, el 18 de octubre la estación Vespucio Norte sufrió un incendio en su mezanina, a la vez que otras estaciones de la línea 2 presentaron daños en sus instalaciones. Aún cuando la línea 2 fue reabierta una semana después, el sistema de rutas expresas fue reestablecido recién el lunes 6 de enero de 2020. Línea 3 del Metro de Santiago Se inauguró el 22 de enero de 2019. Recorre la ciudad en sentido de norte a nororiente, atravesando las comunas de Quilicura, Conchalí, Independencia, Santiago, Uñoa y La Reina. En la actualidad, comprende 18 estaciones a lo largo de 22 kilómetros, que se recorren en aproximadamente 25-30 minutos, a las que se sumarán tres nuevas estaciones en el 2023, y es la segunda línea totalmente automática tras la línea 6. Combina con la línea 2 en la estación Puente Cal y Canto, con la línea 1 en la estación Universal de Chile, se conecta con la línea 5 en Plaza de Armas e Irarrázaval, con la línea 6 en la estación Ñuñoa, y con la línea 4 en la estación Plaza de Gaña. Además, combinará con las futuras líneas 7, 8 y 9, en las estaciones Puente Cal y Canto, Chile-España y Mata, respectivamente, a partir de 2026 y 2027. El color distintivo es el café. Durante el estallido social de 2019, al igual que el resto de la red, la línea 3 no operó durante el fin de semana del 19 y 20 de octubre. Oficialmente, se reportó que la estación Cardenal Caro resultó con daños debido a un incendio que no derivó en daños mayores. Línea 4 del Metro de Santiago Fue inaugurada el 30 de noviembre de 2005. Sin embargo, el tramo entre Grecia y Vicente Valdés fue recorrido por el sistema de transporte Transantiago hasta que fue abierto el 2 de marzo del 2006. La línea sirve a las comunas de la zona oriente y suroriente de la capital al cruzar las comunas de Providencia, Los Condes, La Reina, Niñoa, Peñaluen, Macul, La Florida y Puente Alto. Actualmente, tiene 23 estaciones y 24,7 kilómetros construidos en 8 comunos. Está conectada con la línea 1 en Tobalada, 3 en Plaza de Gaña, 4A en Vicuña, Maquena y 5 en Vicente Valdés. Además, desde el 2030, hará combinación con la nueva línea 8 en Macul. El color distintivo es el azul. En 2019, la línea 4 concentró el 14,8% del total de viajes realizados en el metro de Santiago, convirtiéndose en la tercera línea más utilizada del sistema, detrás de la línea 1 y 5. Durante el estallido social del 2019, la red sufrió distintos disturbios en sus estaciones. Producto de ello, las estaciones, Los Quillalles, San José de la Estrella, Macul, Protectora de la Infancia, Trinidad y Elisa Correa fueron incendiadas completamente. Quedando las dos últimas con daños mayores, debido a la afectación de las líneas de circulación, lo que impediría su funcionamiento normal hasta dentro de 10 a 12 meses. Línea 4A del Metro de Santiago Originalmente pensada como un ramal de la línea 4 del Metro de Santiago, fue inaugurada el 16 de agosto de 2006 por la presidenta Michelle Bachelet. Atraviesa las comunas de la Florida, la Granja, San Ramón y la Cisterna. Con solo 6 estaciones a lo largo de parte de la autopista Vespucio Sur y una extensión de 7,7 kilómetros, es la línea de menor extensión de la red. Esto la convierte en la menos transitada, abarcando poco más del 3% de los viajes totales de la red. La línea se origina en la estación Vicuña Maquena y recorre Américo Vespucio Sur, en forma de trinchera en el bandejón central de la autopista, donde se sitúan también las estaciones conectadas con las poblaciones cercanas por medio de pasarelas sobre la vía expresa. Finalmente llega a la estación La Cisterna, que sirve de combinación con la línea 2. El recorrido a lo largo de la línea 4A, identificada con el color celeste, se realiza en menos de 12 minutos. Se espera que en el futuro la línea sea extendida por la autopista Vespucio Sur, ya que al construirse la dicha autopista, se dejó el trazado ferroviario listo para la construcción de la línea, una vez que la densidad poblacional, la rentabilidad social, además de los recursos económicos, permitan materializarla. Durante el estallido social de 2019, la línea sufrió el incendio de la mezanina, correspondiente a las estaciones San Ramón, La Granja y Santa Julia. El servicio se ha encontrado suspendido en la línea 4A desde el 18 de octubre de 2019. El 13 de noviembre, el Metro de Santiago anunció que ya se encontraban electrificadas las vías de la línea, con lo que se esperaba el restablecimiento del servicio en las siguientes semanas o meses. El 25 de noviembre, la línea reabrió con detenciones solo en las estaciones La Cisterna, Santa Rosa y Vicuña-Maquena, mientras que el 17 de agosto de 2020 fueron reabiertas San Ramón, La Granja y Santa Julia, quedando habilitada la línea en su totalidad. Línea 5 del Metro de Santiago Fue la tercera línea inaugurada, con su primer tramo entre las estaciones Baquedano y Bellavista de la Florida, el 5 de abril de 1997. Posteriormente fue extendida hacia el poniente, primeramente hasta Santa Ana, el 4 de marzo del 2000, y hasta Quinta Normal, el 31 de marzo del 2004. Hacia el sur sería abierta la estación Vicente Valdés, el 30 de noviembre del 2005. En el 2006 fue anunciada una nueva extensión hacia el sector surponiente, cuyo primer tramo entre la estación Pudahuel y Quinta Normal fue inaugurada el 12 de enero de 2010. El tramo hasta la estación Plaza de Maipú fue inaugurado el 3 de febrero del 2011. La línea 5, identificada con el color verde, cuenta en la actualidad con una extensión de 30 kilómetros y un total de 30 estaciones, siendo la más larga de la red, entre las comunas de Maipú, Pudahuel, Loprado, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Florida. Está conectada con las líneas 1 en Baquedano y San Pablo, 2 en Santana, 3 en Plaza de Armas e Ida Razaval, 4 en Vicente Valdés y 6 en Ñuble. Para el 2027 hará lo mismo con la línea 7 en Baquedano. Al igual que la línea 2, la línea 5 sirve para conectar a los sectores residenciales de la zona poniente y suroriente de la capital con el centro de Santiago. A sus alrededores, sin embargo, han surgido algunos núcleos comerciales, principalmente cerca del Mall Plaza Vespucio y educacionales de importancia. Es la segunda línea más utilizada de la red, concentrando cerca del 22% de los viajes totales. Durante el estallido social de 2019, la red sufrió distintos disturbios en sus estaciones. Producto de ello, las estaciones Gruta de Lourdes, Barrancas, Las Parcelas, Pedrero Cumming, San Joaquín, Pudahuel, Laguna Sur y Del Sol sufrieron incendios parciales a nivel de la mezanina. Finalmente, la línea 5 volvió a estar operativa en su totalidad el 7 de septiembre del 2020, con la reapertura de la estación Laguna Sur. Línea 6 del Metro de Santiago Bachelet anunció el 29 de diciembre del 2009 la construcción de una línea recientemente diseñada y que había remitido con fuerza en los últimos meses de investigación. Se inauguró el 2 de noviembre del 2017. Recorre la ciudad en sentido de sur poniente a nororiente, atravesando las comunas de Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, Cerro Miguel, San Joaquín, Santiago, Niñoa y Providencia. En la actualidad comprende 10 estaciones a lo largo de 15,3 kilómetros, que se recorren aproximadamente 19 a 20 minutos. Es la primera línea de la red en utilizar trenes sin conductor y puertas de andén, siendo además completamente automatizada. El color distintivo es el morado. A diferencia de las demás líneas, la línea 6 posee un carácter descongestionador de la línea 1, además de ser la primera línea con trenes con piloto automático, puertas en los andenes y electrificación, mediante un sistema de catedrarias. Una nueva estación, Isidora Goyenchea, será construida a futuro para permitir combinación con la futura línea 7. Futura línea 7 del Metro de Santiago El 1 de junio de 2017 se anunció oficialmente el trazado de la futura línea 7 por la presidenta Michelle Bachelet, la que contará con 21 estaciones en 25 kilómetros de extensión entre Renca, en el sector norponiente, y Vitacura, en el sector nororiente, reduciendo además el flujo de la línea 1 en aproximadamente 10.000 pasajeros. Su inauguración está estimada para el 2027. El 31 de marzo del 2020 se anunciaron cambios en el proyecto de la construcción de la línea. En la estación Baquedano se eliminó la construcción de un nuevo acceso en el parque forestal y se modificó la ubicación de algunos piques de construcción, especialmente en el sector oriente de Santiago. En diciembre del 2020 se inició el proceso de licitación del material rodante de la línea, mientras que el 13 de julio de 2021 fue aprobado el estudio de impacto ambiental y se espera el inicio de las obras de construcción hacia finales del 2021, el cual estará disponible no antes de 2027. Asimismo, la nueva línea 7 del metro tendrá combinación con todas las otras líneas de la red metro, a excepción de la 4. La línea 7 permitirá descongestionar la línea 1, que es la más antigua y más utilizada de la red. Las obras se iniciarán a fines de este año y durante los seis años de su construcción darán empleo a más de 22.000 trabajadores, destacó la ministra Gloria Hood. Futuro línea 8 del metro de Santiago En junio de 2018, el presidente Sebastián Piñera anunció en su cuenta anual que se iniciarán los estudios para la construcción de dos nuevas líneas de metro. La línea 8 conectará las comunas de La Florida y Puente Alto con Providencia. Debido a las manifestaciones de octubre en Santiago que afectaron el metro de Santiago, el lunes 9 de marzo del 2020, la empresa declaró desierta las licitaciones para las líneas 8 y 9. Esto debido en gran parte a que la empresa ha destinado los recursos en reparar los daños causados por los múltiples ataques incendiarios que sufrieron varias estaciones en la crisis social. El 5 de septiembre de 2021 se informó de la reactivación del proceso licitatorio, por lo que se espera que la línea 8 esté lista hacia el año 2030. Conectará con las líneas 1 y 6 en Los Leones, con la línea 3 en Chile-España y con la línea 4 en Macul. El presidente de Metro, Louis de Grange, afirmó que esta es una maravillosa noticia para los vecinos de la zona sur de Santiago. Línea 8 podría acortar en un 60% los tiempos de viaje entre Providencia y Puente Alto, y también a La Florida. La línea 9, por su parte, reducirá en un 70% los tiempos de traslado entre el centro de Santiago y La Pintana. Con este llamado a licitación, que es posible gracias al trabajo en conjunto con los ministerios de Hacienda y Economía, estamos reactivando estos importantes proyectos después de un tiempo en que debimos reprogramar sus distintas etapas a causa de la reconstrucción de estaciones y por las dificultades que generó la pandemia, señaló. De Grange agregó que de esta manera, con la reactivación de línea 8 y línea 9, más la obtención de la resolución de calificación ambiental de línea 7, y los avances en la construcción de los túneles de las extensiones de línea 2 y línea 3, seguimos ampliando una red de metro que ofrecerá nuevas y mejores oportunidades y acercará más a las personas y familias. Futura línea 9 del Metro de Santiago La idea de trazar una línea de metro por el eje de la Avenida Santa Rosa fue planteada desde los inicios del sistema, cuando Juan Barrochea planteaba hacia el 2040 la existencia de una línea 12 por dicha avenida. La construcción de la línea 9 fue finalmente anunciada en junio de 2018 por el presidente Sebastián Piñera, en conjunto con la construcción de la línea 8. En su presentación, la línea tendría una extensión cercana a los 17 kilómetros y contaría con dos estaciones. El 5 de septiembre de 2021 se ha anunciado que el proceso de licitación se ha reactivado, por lo que la línea 9 podría ver la luz hacia el año 2030. La línea 9 tendrá cerca de 17 kilómetros y dos estaciones que irán de norte a sur por el eje de la Avenida Santa Rosa. Su trazado contempla unir a Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón y La Pintana, beneficiando a cerca de 900.000 habitantes. En toda la historia del Metro de Santiago, su mayor incidente ha sido el estallido social del 2019. Según la Administración de Transporte de la capital Chile, de las 136 estaciones de la capital, 25 fueron incendiadas totalmente. Solo 18 estaciones salieron ilesas y se calcula que los daños en toda la red ascienden a 376 millones de dólares. Lima Metropolitana, que es la capital de Perú, se ubica en la costa central. Limita al oeste con la provincia constitucional del Callao y el Océano Pacífico. Al norte con la provincia de Guaral, al este con la provincia de Canta y provincia de Iguarochirí. Al sur con la provincia de Cañete. Esta región es el área metropolitana más grande, extensa y poblada del país. El clima de la ciudad resulta especialmente particular, dada su situación. Combina una ausencia casi total de precipitaciones, con un altísimo nivel de humedad atmosférica y persistente cobertura nubosa. Así, sorprende por sus extrañas características, a pesar de estar ubicada en una zona tropical a 12 grados de latitud sur y casi al nivel del mar. La costa central peruana muestra una serie de microclimas atípicos, debido a la influyente y fría corriente de Humboldt, que se deriva de la Antártida. La cercanía de la cordillera de los Andes y su ubicación geográfica, dándole a Lima un clima subtropical, fresco, desértico y húmedo a la vez. Se puede decir que tiene un clima tibio, sin excesivo calor tropical ni fríos extremos que requieran tener calefacción en casa, a excepción de muy pocos inviernos. Por ser sede de la capital del país, tiene un régimen especial. La Municipalidad de Lima Metropolitana tiene competencias tanto de gobierno local como de gobierno regional. Además, se halla excluida por ley de formar parte de alguna región político-administrativa. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, existen 9.752.000 habitantes, de los cuales un 51,3% son mujeres. El 100% de la población es urbana. Lima Metropolitana representa cerca del 28% de la población nacional, seguida de Arequipa con el 2,7% y Trujillo con el 2,5%. Contrar con la mayor concentración urbana del país le ha obligado a establecer mecanismos de gestión territorial. Es así que Lima se viene configurando como una región con cuatro centros, centro, sur, este y norte, a los que también debe articularse la gestión educativa. Pero aquí no estamos para hablar de geografía o demografía, sino de los medios de transporte, existentes y futuros proyectos. El área metropolitana de Lima y Callao abarca dos territorios administrativos distintos. La provincia de Lima, gestionada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyo estatuto especial le da el rango de región y la Municipalidad Provincial del Callao, que está encabezada por el Gobierno Regional del Callao. Además de estos dos territorios administrativos, existe la región de Lima, llamada Lima Provincia, formada por nueve provincias. No incluye la provincia de Lima, pero sí las de Huerochirí y Cañete, que forman parte de la mancha urbana de Lima. A nivel local, la Municipalidad Metropolitana de Lima está formada por 43 distritos y la Municipalidad Provincial del Callao por 7 distritos. Esta fragmentación en distintos niveles territoriales y administrativos complica la gestión de un espacio metropolitano, cuyas problemáticas de planificación urbana y de regulación de transporte son totalmente conectadas. Es decir, estas dos administraciones funcionan como dos departamentos. Como los únicos medios de transporte que tenemos, tren, el metropolitano, buses o combis asesinas, los buses azules, los colectivos, mototaxis. Metro de Lima y Callao, Metro de Lima y Callao, es el ferrocarril metropolitano cuya red cubre al área metropolitana de Lima. Es administrado por LATU, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Su operación comercial está a cargo de empresas privadas representadas en consorcios. La red cuenta con cinco líneas proyectadas. La extensión total del sistema dentro de la red básica, incluyendo la línea 6, está estimada en 175 kilómetros. Línea 1 del Metro de Lima y Callao La línea 1 es la primera línea del Metro de Lima y Callao y es la única actualmente operativa. Se extiende desde el sur hacia el noreste de la metrópoli, atravesando un total de 26 estaciones a lo largo de 34,6 kilómetros de vía. Su operación está a cargo del consorcio G&M Ferrovías, conformado por las empresas Grañi Montero y Ferrovías. Conecta 11 distritos en un trayecto a nivel de superficie en la zona sur, 6 estaciones, y un viaducto elevado, 20 estaciones, en la zona centro, este y noreste de la ciudad. Su recorrido completo entre las estaciones terminales Villa El Salvador y Bayobar se estima en 54 minutos de viaje. Según la historia, empieza en el año 1986, cuando el gobierno peruano convocó a un concurso público para la implementación de este sistema, siendo ganado por el consorcio Tralima de capitales italianos. Este consorcio inició con prontitud las obras de construcción de la infraestructura para un metro de viaducto elevado. El 17 de octubre de 1986, se convocó la primera piedra, cerca del óvalo Higuereta, en lo que hoy es la estación Cabitos, habiendo sido la principal promesa que hiciera el recién electo alcalde de Lima y militante del entonces partido del gobierno, Jorge del Castillo. La construcción avanzó con relativa rapidez durante un par de años, pero cuando la construcción llegó al distrito de San Juan de Miraflores, el país se encontraba en una profunda crisis económica y social, lo que motivó que se paralizara la obra, luego de una inversión de 226 millones de dólares en cofinanciamiento con el gobierno italiano y bajo sospecha de soborno. Luego de casi 20 años de paralización, en el año 2009, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones retomó el proyecto a fin de culminar el primer tramo y prolongar su recorrido hasta el centro de Lima. Tuvo dos aperturas al servicio del público, dentro de la actualidad de su ruta. La primera, denominada Primer Tramo, que une los distritos de Vía El Salvador con Lima, se inauguró el 11 de julio de 2011 por el entonces presidente Alan García Pérez, en una ceremonia que se celebró en la estación Miguel Grau, después de hacer un recorrido desde la estación La Cultura, donde se embarcó. La denominada Segundo Tramo fue abierta en mayo de 2014, incorporando los distritos de El Agustino y San Juan del Urigancho con el resto de la línea. Debido a que los distritos ubicados al sur de Vía El Salvador no cuentan con cobertura actual y la estación final Vía El Salvador muestra alta congestión de usuarios, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico presentó el proyecto de ampliación de la línea 1, siguiendo su trazo por la avenida Separador Industrial hacia el sur, con dos nuevas estaciones, Mariategui y Pachacamac. Estas permitirán descongestionar la actual estación Vía El Salvador y proyectar la línea con miras a integrarse al terminal del tren de cercanías Lima-Ica. A lo largo de su historia ha obtenido tres grandes reconocimientos. Es puente más extenso de Latinoamérica, la línea de metro más extensa de América y el viaducto elevado de tren tipo metro más largo del mundo. Así como el mejor proyecto de ingeniería reconocida internacionalmente por ENR, Best Global Projects. Sin embargo, la licitación y ejecución del tramo 2 de la línea 1 del metro de Lima quedaría manchado de corrupción, con un perjuicio de al menos 20.665.644 dólares, según las primeras conclusiones de un informe de auditoría de la Contraloría General del Perú, esto hasta el 2019. Cuando el Consorcio Tren Eléctrico, formado por Odebrecht y la peruana Graña y Montero, firmó un contrato como ganador de la licitación por 583.480.359 dólares. Sin embargo, pudieron cambiar y modificar dicho monto por 900.610.616 dólares, que fue liquidado en 885.154.813 dólares. En el caso de la supervisión de la construcción, el ente de control también halló que, debido a los cambios en la etapa de ejecución del proyecto, la empresa CECEL, encargada de la supervisión, solicitó que se ampliara su servicio en 235 días, con un presupuesto adicional de 5.650.436 dólares, del presupuesto inicial de 26.778.769 dólares. Durante la ejecución de la obra, que se desarrolló durante el gobierno de Yantumala, 2011-2016, también se hallaron irregularidades, como pavos por concepto de adelanto directo por 116.696.071 dólares, perdido que fue aprobado pese a que superaba la suma máxima de pago. Línea 2 del Metro de Lima y Callao La línea 2 es la segunda línea del Metro de Lima y Callao. Está actualmente en construcción y será completamente subterránea. El túnel tendrá una profundidad promedio de 25 metros. Su recorrido completo entre las estaciones terminales Enate y Callao se estima en 45 minutos de viaje, atravesando 9 distritos, atravesando a lo largo de 27 kilómetros de vía, un total de 27 estaciones. Su construcción fue anunciada durante el gobierno de Yantumala, el 15 de febrero de 2012, e inició formalmente el 29 de diciembre de 2014. Su inauguración y apertura al público estaba prevista para mayo de 2020, según estimaciones del MTC. Sin embargo, en el 2018 se firmó una adenda que reajustó el cronograma de obra, estimándose la finalización completa para el 2024. Sin embargo, nuevamente se reajustó el programa, con la segunda etapa para el 2025. El recorrido será de este a oeste, a través de la ciudad, uniendo el distrito de Ate, Lima, con el Callao. Las características del recorrido permitirán que esta línea se conecte con la línea 1 en la futura estación 28 de julio, con la primera línea del Metropolitano en su estación central. Adicionalmente, se ha previsto construir al mismo tiempo un ramal que prolongue la línea 2 hacia el aeropuerto internacional, siendo este tramo una primera etapa de la futura línea. El 31 de octubre Desde el 2020, la línea 2 del Metro de Lima, en Callao, inició los primeros movimientos de trenes en el túnel subterráneo que conectará, en una primera etapa de operación, a las estaciones Mercado Santanita, Hermilio Valdizán, Colector Industrial, Óvalo Santanita y Habitamiento. Desde el 19 de agosto del 2021, se dio inicio a la construcción de la estación número 2, Buenos Aires, en el distrito de Bellavista del Callao. Línea 3 del Metro de Lima y Callao La línea 3 del Metro de Lima y Callao se encuentra proyectada desde el año 2010, con la expedición del Decreto Supremo número 059-2010-MTC, que definió la red básica del Metro de Lima. La línea 3 estará compuesta por 30 estaciones a lo largo de 38,5 kilómetros de recorrido y será completamente subterránea. Para su implementación, se utilizará 87 trenes de 7 coches, con capacidad aproximada para transportar 1.400 pasajeros cada uno. Estos trenes no necesitarán conductores, pues su conducción será automatizada. Se estima que la línea 3 transportará a 1.600.000 personas diariamente. El 21 de marzo del 2012, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, presentó el estudio de factibilidad de una línea de metro subterránea, que coincide en gran parte con la línea 3 prevista por el gobierno central. El estudio fue realizado con el apoyo de la cooperación francesa desde el año 2009 para la Municipalidad de Lima durante la gestión del entonces alcalde Luis Castañeda Lozio. El 28 de agosto de 2014, durante el Mensaje a la Nación, el presidente Ollantumala mencionó que antes del 2016 entregará en concesión la línea 3 del Metro de Lima. En diciembre del 2019, el titular del MTC, Edmer Trujillo, adelantó a diario gestión que organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID, han mostrado su interés por desarrollar las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao. Una probabilidad que se analiza y que tiene en alto porcentaje de que se elija es que ambas sean desarrolladas bajo la modalidad de gobierno a gobierno, mecanismos usados en los Juegos Panamericanos y el aeropuerto de Chinchero. El MTC comunicó que el proceso de concesión se iniciará en 2020, por lo que la licitación estaría en listas finales del 2021 y las obras se iniciarían en enero de 2022, con una duración aproximada de 5 años en 3 etapas. En el 2021, se informó que en abril se firmaría el contrato de gobierno a gobierno para la ejecución del proyecto de la línea 3 del Metro de Lima y Callao, según informó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El ministro informó que hay 8 países interesados en ser parte del megaproyecto. Línea 4 del Metro de Lima y Callao La línea 4 del Metro de Lima es una de las dos líneas en construcción del ferrocarril metropolitano. El 9 de mayo de 2012, el director de promoción de inversiones de Pro Inversión, Héctor René Rodríguez, anunció que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidió que se construya también la línea 4 del Metro, al mismo tiempo y en forma paralela a la ejecución de la línea 2. El 2014, Pro Inversión desarrolló un concurso público para contratar al consultor, que se encargará de realizar los estudios de preinversión del proyecto para el segundo tramo de la línea 4. Posteriormente, el 27 de febrero de 2015, Pro Inversión otorgó la buena PRO al consorcio formado por las empresas En el primer semestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones declararía la viabilidad del proyecto para la construcción de la línea 4 del Metro de Lima, manifestó Roberto Vélez Salinas, asesor del Ministerio de Transportes. La línea 4 unirá el este con el oeste de la ciudad del Distrito de La Molina hasta el Distrito del Callao, pasando por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Con esta decisión, la ciudad de Lima se convertiría en una de las pocas ciudades del mundo en construir varias líneas de metro al mismo tiempo. La línea 4 estará compuesta por 20 estaciones a lo largo de 23.6 kilómetros de recorrido y será completamente subterránea. Para su implementación se utilizará 47 trenes de 7 coches, con capacidad aproximada para transportar 1.400 pasajeros cada uno. Estos trenes no necesitarán conductores, pues su conducción será automatizada. Se estima que la línea 4 transportará a 1.270.000 personas diariamente. Línea 5 del Metro de Lima y Callao La línea 5 conectará los distritos de Miraflores, Barranco, Chorrillos y Vía de El Salvador, distritos con costa que tienen playas en el Océano Pacífico, iniciando en la estación Parque Reducto Nº 2 de la línea 3 y terminando en la estación de la unidad de peaje de Villa. Nunca estuvo proyectada con la expedición del Decreto Supremo Nº 059-2010-MTC, que definió la red básica del Metro de Lima. Aún constituye un proyecto de ejecución futura, en tanto no existe anuncio oficial sobre solicitación y puesta en marcha. La longitud total de la línea se estima en 14 kilómetros. Por el momento, solo se encuentra prevista como parte de la red básica del Metro, pero aún no se inician los estudios para su diseño y construcción. Línea 6 del Metro de Lima y Callao Es una línea que ha sido presentada en 2014 como iniciativa privada a pro-inversión y que está en etapa de evaluación, por lo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones estudia su construcción y trazo. Estos estudios determinarán aspectos técnicos respecto a si la línea 6 será subterránea, aérea o ambas. En 2013, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, dijo «Se ha encargado a pro-inversión para que contrate la elaboración de los estudios económicos, de manera que antes de finales de 2015 tengamos la concesión de estas dos líneas», dijo durante la presentación del balance de los dos primeros años de gestación frente al MTC. En nuestros planes está, antes de acabar la gestión, dejar concesionados por lo menos dos líneas adicionales más, esto es consolidar la red del Metro, que va a ser una solución al transporte masivo en Lima y Callao, beneficiando a casi 10 millones de peruanos, concluyó. La línea tiene una extensión estimada de 32 kilómetros, que se extiende desde la estación naranjal del Metropolitano Avenida Tupac Amaru, Avenida Los Alizos, Avenida Universitaria, Avenida Berlotolo, Avenida Bertoloto, Avenida Pérez Araníbar, Avenida Angamos y Avenida Primavera. Y podría llegar hasta las Avenidas Raúl Ferrero, Calle 7 y Elías Aparicio, en el Distrito de La Molina. Como hemos visto en este video, las ejecuciones de proyectos ferroviarios toman años, pero en el caso peruano, el atraso es notorio. Incluso algunas de las líneas comenzaron a construirse casi al mismo tiempo, sin embargo, hasta hoy en día, Lima no es capaz de inaugurar la segunda línea. Recordemos que en el caso peruano, se comenzó a hablar de trenes conectados uno con el otro desde el 2014, mientras que en Chile, por esa misma fecha ya tenían varias líneas en funcionamiento. Para que se hagan una idea de esta enorme diferencia. La línea 1 del Metro de Santiago fue inaugurada el 15 de septiembre de 1975. La línea 2 del Metro de Santiago fue inaugurada el 31 de marzo de 1978. La línea 3 del Metro de Santiago fue inaugurada el 22 de enero de 2019. La línea 4 del Metro de Santiago fue inaugurada el 30 de noviembre de 2005. La línea 4A del Metro de Santiago fue inaugurada el 16 de agosto de 2006. La línea 5 del Metro de Santiago fue anunciada en el 2006 y fue inaugurada con su primer tramo el 5 de abril de 1997. La línea 6 del Metro de Santiago se anunció el 20 de diciembre de 2009 y fue inaugurada el 2 de noviembre de 2017. La única vez que Perú demostró rapidez fue con tramo 2 de la línea 1. Recordemos que la línea tuvo dos aperturas al servicio público dentro de la totalidad de su ruta. La primera, denominada Primer Tramo, que une los distritos de Vía de El Salvador con Lima, fue abierta en julio de 2011. La segunda, denominada Segundo Tramo, fue abierta en mayo de 2014, incorporando los distritos de La Agustina y San Juan de Urigancho con el resto de la línea. La construcción del segundo tramo de la línea 1 se inició el 10 de abril de 2012 en San Juan de Urigancho. Finalmente, el 25 de julio de 2014, y después de unos 3 meses de pruebas en vacío, se dio inicio a las operaciones comerciales con público en la totalidad de la línea 1. Sin embargo, años más tarde, sabríamos que esta obra estaría manchada de corrupción. Marcelo Odebrecht diría Diría que con toda seguridad, a pesar de que no tengo información precisa, que nosotros apoyamos a Alan García. ¿Cómo se dio eso? ¿De qué forma? En el caso de Alan García, es barata quien va a poder, con certeza, ser más preciso. Sobre cómo se daba esta ayuda, dijo que no lo puede decir. Con seguridad, siempre había varios medios para hacer eso. En algunos casos, pudo ser de manera oficial. En otros casos, a través de una empresa local. Se puede hacer por caja 2, con pagos no contabilizados. Entiendo que en aquellos casos, en los que se hizo a través de otras empresas, hay registros de operaciones estructuradas. Conseguimos ganar esa licitación. Una vez que estuve con él, García, me dijo que le gustaría que nosotros ganemos, porque quería que le entreguemos antes de que acabara su mandato. Acerca de si barata le dio un pago no contabilizado a García, dijo que no lo sabe. Imagino que todos recibieron directo o indirectamente, o a través de socios, o a través de socios nuestros, y luego fue reembolsado. Siempre digo, no sé si hubo ilicitud, pero con toda certeza, por la relación que hubo con todos los grandes candidatos a presidentes y presidentes de Perú, creo que hubo siempre algún tipo de pago no contabilizado, o resarcimiento a otros que hicieron la donación. Tiempo después, el ex secretario de la Presidencia de la República, Luis Nava, ofesaría que le entregó dinero directamente a Alan García, dentro de loncheras o maletines, en el local de Compaña del 2006, y en Palacio de Gobierno, cuando este ya era mandatario. Diría que solo, acompañado, barata visitó a García, hasta 19 veces en el Palacio de Gobierno. En esas reuniones mencionadas, yo, como secretario de Palacio de Gobierno, observaba que Jorge Barata portaba y llevaba siempre un maletín o lonchera. Indistintamente, señaló Nava. A pesar del retraso de la infraestructura de transporte, Lima también tiene una línea de buses masivos, aunque nunca ha sido lo suficientemente eficiente para cubrir la alta demanda. Se compone de un corredor troncal, atendido por itinerarios regulares y expresos, una red alimentadora en los terminales, y algunos servicios especiales. A diferencia de los buses de Santiago, los de Lima tienen exclusividad, tanto con sus carriles, paraderos y estaciones. El sistema es muy similar al Transmilenio de Colombia, de la ciudad de Bogotá. Mientras Santiago apuestó por trenes, Lima pareciera ser que apuesta por una serie de redes de transportes, es decir, un complemento entre trenes, buses y teleféricos. Si bien ambas ciudades no se caracterizan por una red de teleféricos, el Teleférico de Santiago es un medio de transporte aéreo de carácter turístico, ubicado en el Cerro San Cristóbal del Parque Metropolitano. El Teleférico de Santiago recorre casi 4 kilómetros ida y vuelta, que dura 15 minutos a una velocidad máxima de 18 kilómetros por hora. La construcción del sistema de Teleférico Bicentenario de Santiago debió comenzar durante el segundo trimestre de 2021, en un escenario optimista. El Teleférico Bicentenario cruzará de Huechuraba a Providencia, en 13 minutos, tramo que hoy toma 40 minutos en transporte público. Pero más allá de esto, la ciudad no tiene más teleféricos. En el caso peruano, no hay ni siquiera un teleférico operativo en la ciudad. Sin embargo, se anunció la construcción del Teleférico Independencia San Juan Lurigancho. La obra, con 6 kilómetros de extensión y 5 estaciones, reducirá el tiempo de traslado entre ambos distritos, de más de 1 hora a 25 minutos, aproximadamente. Con este primer teleférico de la ciudad, se busca mejorar las condiciones de movilidad urbana para los habitantes del norte y este de la ciudad, a través de la interconexión entre las estaciones Naranjal de Metropolitano e Independencia y San Carlos de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan Lurigancho. Es decir, ambos extremos estarán unidos a una estación de tren. Para entrar en el 2021, el alcalde de Lima dijo que los estudios estarían terminados para el 2021. Sin embargo, meses más tarde, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que la ATU tiene empantanados y encajonados los proyectos de los teleféricos que pretende implementar en la capital. Con relación a los temas de la ATU, yo quisiera eximirme a hacer alguna calificación, pero lo que puedo decir es que la ATU no ha dado talla, no ha sido ágil, expresó el alcalde de Lima tras inaugurar una obra en Chorrillos. Por ejemplo, nosotros tenemos unos proyectos de teleféricos que los tienen absolutamente empantanados, encajonados y que no caminan, y lo que nosotros necesitamos es que nos sigan dando las autorizaciones del caso para hacer las obras, agregó. Otro teleférico que discute desde 2009 es Teleférico Cerro San Cristóbal. En el 2015, la Municipalidad de Lima anula la construcción del teleférico San Cristóbal y resuelve el contrato de concesión otorgado a la empresa operadora del teleférico SAC, lo que llevó a esta empresa a iniciar un arbitraje contra la comuna por 6 millones de dólares. La última noticia que he podido encontrar de este proyecto es del 2018, donde se señala que se dio terrenos para su construcción. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales informó la transferencia de 260.000 m2 a favor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, para la construcción del proyecto teleférico del Centro Histórico de Lima Cerro San Cristóbal. Esta medida es tomada luego de que en el 2017 se registrara la caída en el bus turístico que dejó 10 muertos en el Cerro San Cristóbal. Otro teleférico es el teleférico del Agustino Santanita. En el 2020, la Municipalidad de Lima, a través de MAPE, firmó contrato con el consorcio Agustino Sea, por un monto mayor al millón de soles. La elaboración del estudio a nivel de perfil tomaría aproximadamente 120 días. La obra buscará conectar ambos distritos por la parte alta del Cerro Catalina Huanca. Contará con cuatro estaciones y reducirá el traslado en más del 80% de más de 7.000 vecinos del lugar. Con este segundo teleférico de la ciudad, el primero es el que unirá a independencia en San Juan Lurigancho, se busca brindar adecuados servicios de accesibilidad a los pobladores de la parte alta de los cerros, del Agustino y Catalina Huanca. Con cuatro kilómetros de extensión y cuatro estaciones en su recorrido, el proyecto también permitirá a los vecinos del Agustino y Santanita acceder más rápido a sus centros de labores y estudios ubicados en otras zonas de la capital, con lo cual ahorrarán tiempo y tendrán nuevas oportunidades para generar mayores ingresos. Para el actual alcalde, los teleféricos de Independencia, San Juan de Lurigancho y el Agustino, Santanita, están entre sus prioridades. Recordemos que el actual alcalde solo podrá permanecer por un año más. Y considerando que el próximo año, Perú estará en elecciones municipales y regionales, probablemente el próximo año comienza a construirse. Y considerando que Lima rechaza al actual presidente, probablemente el próximo presidente será Rafael López Aliaga, considerado por la prensa como de extrema derecha. Consideremos que en Lima, López Aliaga quedó en tercer lugar con 13% de los limeños, y los tres primeros partidos fueron de derecha, sumaron más del 46%. Considerando que López Aliaga ha dicho explícitamente que renunciará a la alcaldía para postular a ser presidente en el 2026, eso quiere decir que lo más probable es que su gestión esté enfocada en grandes proyectos, para tener un gran porcentaje de aprobación para el 2026. Consideremos que ser alcalde provincial de Lima es sí que valiente ser presidente, sencillamente porque un tercio de la población peruana vive en Lima. Mientras eso pasa en Lima a Perú, en Santiago, Chile las cosas son muy distintas. En el 2021, Santiago eligió su primera alcaldesa comunista, imponiéndose según el Cervel con el 92,25% de las mesas descrutadas. La economista obtuvo el 38,84% por sobre el 35,24% de Alessandri. La economista de 30 años, de madre brasileña y su padre, un empresario de derecha, según ella misma lo ha escrito, Su triunfo marcó una de las más sentidas derrotas de la coalición de gobierno de Sebastián Piñera, la de Edil Felipe Alessandri, parte de una familia que desde inicio del siglo XX contabiliza los dos presidentes de la república y presidencia permanente en el Congreso y la dirigencia empresarial. Está claro que sus políticas se enfocan principalmente en programas sociales. Por otra parte, según el periodista Tomás Mosiaci, nos dice, En Chile se ha producido un cambio de época. Si fuera Francia, estaríamos hablando de la Sexta República, dice Mosiaci, la referencia al proceso histórico que ha sacudido el país y que ha sido de la mano de la proliferación de varios hitos originados desde el estallido social de octubre de 2019, y un proceso transformado que avanzó con elecciones constituyentes y la derrota de los bloques hegemónicos del centro. El periodista está convencido que en Chile hay una tentación de tener una política clientelista, es decir, que los bonos no sean transitorios, sino permanentes. Incluso, en varias de sus columnas, ha sustentido o ha predecido que la nueva constitución de Chile tendrá muchas llaves. De manera que no importa quién gobierne, lo importante será el modelo o ideología. Bajo este escenario, cabe preguntarnos, ¿cuál es el futuro de los proyectos en nuevas capitales con esas autoridades o futuros políticos? Bajo este escenario, cabe preguntarnos, ¿cuál es el futuro de los proyectos en las autoridades o futuros políticos?